y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el júnior y en esta ocasión les vengo a presentar este tejer ranger elite el modelo tre 936 ffb este radio se lo preparamos para nuestro amigo martín y va a andar haciendo ruido aquí localmente en san diego bien a este radio las modificaciones que le hicimos como pueden ver aquí muy llamativo en el frente tenemos las perillas con punta de brillante blanco totalmente cromadas las perillas de igual manera iluminación detrás de cada una de las perillas en color azul estas luces las podemos controlar con el brillo original del radio aquí bajamos la intensidad de toda la iluminación original y también apagamos las perillas ahí tenemos la iluminación encendida y apagada en los laterales tenemos los tornillos para sujetar el radio a la base esta base es original cromada las perillas con punta de brillante para que hagan juego con el radio totalmente de igual manera aquí en el botón donde va el tallback originalmente se puso un eco turbo de la marca ranger para recordarles que este radio ya viene con este micrófono integrado en la caja original aquí podemos ver las cajas de estos tejer ranger elite 936 los cuales los tenemos ya disponibles aquí en mister xcv shop desde la versión básica la versión básica que no tiene perillas con punta de brillante pero tiene sus perillas cromadas su base cromada y su micrófono de cancelación de ruido que esto se me hace bastante bastante interesante que ya lo traiga integrado este radio de fábrica como pueden ver es un micrófono de gran calidad y de igual manera este radio lo puedes encontrar también en méxico para todos nuestros camaradas que se encuentran en méxico ahora pueden obtener este radio con nuestro amigo jíbaro radios en la autopista querétaro méxico si quieres más información hay de nuestro amigo jíbaro no dudes en ponerte en contacto con nosotros mándanos un mensaje en méxico podrás encontrar ya este modelo completamente nuevo yo soy el junior de míster xcv shop espero que te haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir nos vemos la próxima no 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 ¡Suscríbete!